Necesitamos sabiduría, sabiduría de Dios en tiempos de crisis. Esto que voy a compartir no es solo para tiempos de pandemia, es en tiempos de crisis. Bueno, esta es crisis global, a veces son crisis personales. ¿Cómo hacemos para servir al Señor en este tiempo? ¿Cómo debemos servir a Dios? ¿Cómo debemos vivir nuestra vida cristiana en este tiempo? Proverbios 8, Ese capítulo prácticamente completo habla de la sabiduría y muestra el valor de la sabiduría en todas las cosas. Y dice, Bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Velar en la sabiduría Significa estar atento a lo que es sabio y a lo que es necio. La Biblia dice que no seamos insensatos, que no seamos necios, sino que seamos sabios. Dice, Bienaventurado el hombre, se refiere al ser humano, el hombre o la mujer, que están velando. Velar significa estar despierto, aunque sea hora de dormir. Significa estar atento y estar listo para reaccionar. Eso es velar. Los que están velando a las puertas de la sabiduría. O sea que nuestra atención, nuestra actitud debe ser constantemente el no caer en ninguna actitud, ni pensamiento, ni sentimientos o decisiones necias, sino que estamos siempre a las puertas de la sabiduría para entender lo que Dios tiene para decirnos. Los necios me dicen amén. Los sabios me dicen amén. Nunca un problema de autoestima este, ¿eh? Aleluya. Ahora, ¿cómo ser sabios en este tiempo? Tenemos, cada vez que estamos en un momento de crisis, tenemos que identificar lo que está pasando. Tenemos que identificar los tiempos que estamos viviendo. En este momento, no es lo mismo servir al Señor que el año pasado o hace cinco años. estamos viviendo un año que va a quedar registrado en la historia como un año especial. Para la historia del mundo va a ser un año terrible. Para la historia de la iglesia probablemente sea el punto bisagra del despegue de una cosa tremenda. Pero es un año de crisis, es un tiempo de crisis. Y no es que Dios nos entregó un evangelio lleno de pompones y algodones y ahora no sabemos cómo manejarlo. El evangelio se manifestó, se gestó, se formó en tiempos de crisis. La victoria de Israel y el establecimiento del pueblo de Dios nació en la esclavitud de Egipto. La victoria para entrar a la tierra prometida surgió en estar en medio de la presión de un desierto. El ministerio de Jesús se hizo bajo la opresión del imperio romano. Era como estar en pandemia, no podían moverse, no podían viajar, estaban cercados en ese lugar. La economía estaba destruida porque los romanos habían conseguido que aparezcan traidores dentro del pueblo de Israel que se pongan a cobrar impuestos para ellos eran los famosos publicanos como saqueo. No importa lo que produzcan, estaban trabajando para el César y ellos estaban siempre en la pobreza. La opresión era fuerte. A Pablo no es que lo escarchaban en el diario, lo azotaban, lo metieron preso años enteros. El Evangelio se forjó en atmósferas de crisis. El pueblo de Dios se formó en atmósferas de crisis. Nosotros nos movemos bien en todo terreno, pero en atmósfera de crisis estamos como pez en el agua. y tenemos que entender y descubrir el poder que hay en nosotros, pero para eso tenemos que aprender a vivir sabiamente. Bienaventurado el hombre que vela al lado de las puertas de la sabiduría, dice la palabra. Tenemos que ser conocedor de lo que está pasando. ¿Qué está pasando hoy? La verdad que la situación es complicada en el mundo. Pero son realidades distintas la de la iglesia y la del mundo sin Dios. ¿Cuál es la realidad de las personas sin Dios hoy? Y están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No tienen de dónde agarrarse. No hay nada que les dé esperanza. No hay nada que les dé fuerzas. Están viviendo bajo opresión, real opresión. La gente tiembla. La gente está desconcertada, desorientada. Uno escucha las opiniones. ¿Qué hacer con el virus? Que salga la vacuna. No, no quiero la vacuna. ¿Qué pasa? Que el virus es terrible. No, esa no es. Es una gripe fuerte nomás. Esto se termina en tres meses. Esto va a seguir por toda la vida, dicen otros. Están desorientados. Todos estamos en ese sentido sin saber qué pasa con la pandemia. Pero la iglesia de Dios no está desorientada. Sabemos que somos más que vencedores. Sabemos que Dios sigue sentado en el trono. Sabemos que a Dios no se le escapa ni un día. Así me va marcando que somos, tenemos una cosmovisión diferente de lo que está pasando. La gente sin Dios está bajo el espíritu de esclavitud y el espíritu de temor. Nosotros, en cambio, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cómo maneja el tema de los temores aquel que no tiene a Dios? Y están los que son insensatos y evaden la realidad. Ah, sí, yo vivo como si nada, música fuerte, me pongo barbijo si pasa un policía, si no, no me lo saco y que sea lo que Dios quiera. Los sensatos, los que piensan un poco, están aterrados porque tienen motivos para estar aterrados. Algunos administran el miedo mejor que otros, algunos no se les nota mucho, otros también. Pero el mundo no tiene cómo escaparse del miedo. Nuestra realidad como iglesia en cambio es diferente. ¿Por qué? Primero, porque no le tememos a la muerte. Porque para nosotros la muerte es simplemente la continuidad del plan que estamos trabajando. Porque no tenemos el espanto que le produce a la gente que no va a saber qué es de su vida. no tenemos miedo a la muerte dice la palabra porque Cristo murió nosotros nos vamos a gustar la muerte un día vamos a dormir y vamos a aparecer allá en el cielo. Usted y yo tenemos algo de donde agarrarnos que la gente no lo tiene. Usted y yo a diferencia del mundo estamos bajo un pacto de protección de Dios. Dios se lo dijo a su pueblo de sangre Israel y se lo dice a su pueblo espiritual de hoy no se dormirá ni se adormecerá el que guarda el pueblo de Dios. Usted y yo estamos bajo un pacto de protección en mi mano están esculpidas están ustedes esculpidos acá guardados grabados en mi mano tatuados en mi mano nadie los arrebatará de ahí. Usted y yo caminamos bajo un pacto de protección caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra pero a ti no llegará. La iglesia a diferencia del mundo tiene poder espiritual poder ofensivo y poder defensivo tenemos el escudo de la fe para sostenernos y tenemos las armas de nuestra milicia que no son carnales son poderosas en Dios. Cuando algo le está inquietando usted se para y sabe qué decir y tiene efecto y tiene poder la iglesia no está como el mundo nosotros caminamos de la mano de Dios porque él dijo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y está en medio nuestro lo sentimos recién en la adoración él está acá la iglesia está viviendo una situación diferente porque el espíritu de temor y el espíritu de esclavitud no tienen autoridad sobre nosotros porque no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor recibieron el espíritu de paternidad el espíritu de temor y de esclavitud tiene autoridad para esclavizar aunque la gente no lo quiera no puede evitarlo a todos los que no son hijos pero no tiene permiso de tocar a los hijos pero a algunos los toca porque se dejan tocar se dejan atrapar se dejan esclavizar por el espíritu de temor pero ese espíritu no tiene autoridad sobre usted y sobre mí dígame a mí si está confirmando eso nosotros estamos bajo el espíritu de paternidad ¿qué implica? implica protección provisión y satisfacción de toda necesidad aparte de pertenecer a la familia del cielo el espíritu de paternidad me dice que estoy protegido el espíritu de paternidad me dice que no me va a faltar nada el espíritu de paternidad me dice que él sabe de qué cosas tengo necesidad y se adelanta por eso cuando viene una oscuridad mundial como la que estamos viviendo nosotros sabemos que papá está ahí nuestra realidad es diferente nosotros el mundo está desconcertado en todas las cosas pero usted y yo tenemos la guía personal del espíritu santo aquí él los guiará dice la palabra nos ponemos a orar y Dios nos habla cosas la iglesia no puede vivir como el resto de la gente porque tenemos una vivencia distinta y también porque tenemos un llamado para este tiempo tenemos un llamado para este tiempo en momentos como este cuando la gente huye disparada en todas direcciones porque no sabe qué hacer esperando que alguien le diga algo el señor se cruza de brazos y nos mira y nos dice ustedes tienen el mensaje el mundo está esperando algo ¿saben qué? el mundo está que alguien diga algo que alguien diga algo que alguien me dé una esperanza que me digan que la vacuna está buena que me digan que se va a parar todo esto que alguien me diga algo y entre medio del mundo diciendo así hay cristianos diciendo que me diga algo que me diga algo y dice hey vos al que tenés que hablar están esperando que vos le digas algo ah perdón es porque no entendemos que tenemos el llamado para este tiempo ahora la iglesia se tiene que manifestar ojo con aquellos que dicen voy a esperar que termine la pandemia para mostrar a Dios a las naciones voy a esperar que termine la pandemia para encontrarme con Dios o para servir o para esto o para aquello quiero decirles este es el tiempo de la iglesia Dios lo está llamando a usted lo cree o no lo cree lo quiere o no lo quiere y eso significa que Dios está esperando esto demanda algo del cielo demanda compromiso por eso me apuré hablar antes que aplaudo porque no quería que aplaudo hasta que no entienda algo es bueno saber que este es el tiempo de la iglesia el tema es que Dios quiere saber si entendimos que este es un tiempo que demanda compromiso suyo y mío compromiso con la obra compromiso con el Espíritu Santo compromiso con la vida cristiana ¿puedo escuchar a través del barbijo un amén? y aunque yo no lo puedo escuchar ahí en su casa por favor díganme un amén también gracias necesitamos estar enfocados en el plan de Dios y no tan enfocados en los planes a ver que planes tiene el diablo tiene el infierno Jesús ministró en tiempos de opresión la iglesia nació en tiempos de opresión ¿y qué hizo Jesús? ¿qué hicieron los apóstoles después que él? ¿qué hizo la iglesia? Jesús tuvo compasión de la gente oprimida tenemos que portarnos como él en tiempos de opresión no seamos indiferentes no seamos indiferentes tuvo compasión se comprometió con la necesidad de la gente sanó a los enfermos liberó a los oprimidos liberó a los anemoniados ¿qué tenemos que hacer? consoló a los angustiados consoló a los asustados les enseñó cómo vivir Jesús les enseñó los guió en el verdadero camino que es el camino hacia Dios en este momento de locura que la gente no sabe de qué agarrarse se va a agarrar de cualquier mumbre si no viene la voz de Dios a la gente mostrándole cuál es el camino ayer cené con alguien que defendía al gaucho Gil y lo hacía con toda honestidad y después de charlar un rato entendí el corazón noble de ese hombre pero nadie le dijo nada cuando yo le dije porque Dios hace esto esto ¿quién dijo que eso es así? ¿de dónde salió? está en la Biblia está en la Biblia digo Señor ¿cómo puedo enojarme? ¿cómo puedo no entender si la iglesia no está hablando claramente? el problema es que a veces la iglesia está asustada como el mundo que no tiene esperanza o está encerrada lo que voy a decir ahora no es para ustedes tenemos cuatro mil y pico de obreros casi cinco mil obreros en la iglesia y tengo todo el balcón libre y tengo medio templo por este lado vacío algo les está pasando a algunos menos mal que usted está acá hacerle un gesto alguno qué bueno que viniste de allá atrás por el otro lado el Señor en tiempos complicados como estos consoló enseñó cómo vivir confrontó a las autoridades en sus errores confrontó a las autoridades en su pecado no es tiempo para estar mudos se rindió por completo a la voluntad de Dios por obediencia por amor al Padre y también por amor a la gente vos que no estás acá cómo estás viviendo tu cristianismo y usted que está ahí cómo está viviendo su cristianismo cómo lo está viviendo hoy estamos siendo las antorchas que hacen falta en la oscuridad la pandemia unida a la cuarentena que dio como resultado nos sacudió sacudió el mundo entero pero también nos sacudió a los cristianos tenemos que ser honestos la pandemia nos sacudió como iglesia sé que para bien pero que nos sacudió nos sacudió ahora qué estoy viendo cristianos que no están viniendo a la iglesia que se parecen más a los que no tienen esperanza obreros cristianos que perdieron su amor por la gente y perdieron su compasión no son muchos pero hay algunos perdieron no yo tengo todo listo en cuanto pare esto sigo adelante y estás orando por alguien haciendo algo por alguien no 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 yo sé que termina esto y arranco y qué sentís por la gente no están todos asustados obreros cristianos que perdieron el sentido de la compasión por las personas a muchos se les están muriendo seres queridos o los tienen enfermos mal en algún lugar también pasó con algún cristiano increíblemente en una proporción tremendamente menor pero tener a alguien grave es triste no importa cuál sea la situación pero si tenés la paz de que se va al cielo es menos complicado digamos obreros cristianos que perdieron el sentido de la lealtad y de la obediencia se desarmó la estructura que conocían y algunos salieron disparados le pasó en muchas iglesias en muchas ciudades en muchos países están pasando eso perdieron el sentido de la lealtad perdieron el sentido de la obediencia una gran enorme cantidad de creyentes perdieron su primer amor siguen siendo creyentes pero la pandemia los entibió los frizó los adormeció que pasó que está pasando en esta secudida hay creyentes que empezaron a amar la comodidad y la pereza y parece que más que a Dios que pasó que pasó en esta pandemia creyentes que aún siendo dueños de la autoridad se dejaron esclavizar por el miedo amados nuestra fe está siendo probada nuestra fidelidad a Dios está siendo probada algunos fallaron a la prueba algunos están fallando a la prueba en este momento si en este momento viniera el Señor uno diría Señor pero andame una semana necesito ponerme las pilas pero saben que hoy es un llamado a la segunda oportunidad de Dios de encenderse hoy es un llamado de Dios a volver a poner las manos en el arado poner nuestro corazón en el Señor y asumir nuestra responsabilidad hay un llamado fuerte del cielo que primero me sonó como una advertencia y yo creo que lo es pero el Señor lo envolvió en amor y me dijo hijo es una segunda oportunidad es una nueva oportunidad para que nuestra gente vuelva a encenderse y yo ruego a Dios que esta palabra se encienda en vos y que puedas encenderla en la gente que está bajo tu liderazgo o bajo tu influencia tal vez en la familia en la casa Marcos 14 nos muestra un momento en que Jesús enfrentó esa misma situación pero con su propio equipo el momento de mayor angustia en el universo el momento de mayor angustia entre los ángeles y de mayor angustia en la creación estaba comenzando cuando estaban llegando los minutos previos a que Jesús cargue sobre él el pecado a que Jesús viva lo que es cargar la inmundicia del planeta de la humanidad entera y él les dijo al equipo pónganse a orar su líder el hombre de Dios estaba a punto de ser llevado al cielo y les dijo por favor oren mientras pido que Dios me dé fuerzas oró volvió y cuando los encontró le dijo vino luego y los halló durmiendo y dijo y dijo a Pedro Simón duermes no has podido velar una hora no te das cuenta el momento que estoy viviendo no te das cuenta el momento que estamos viviendo que la humanidad está viviendo no es tiempo de dormir es tiempo de velar sin embargo esto está funcionando como un gran arrorro no habéis podido velar conmigo entonces dije wow cuando la situación está fea no es que hay que dormirse aflojar bajar los brazos adorminarse esconderse asustarse sino que hay que hacer dígamelo hay que velar hay que velar en momentos de crisis de opresión de oscuridad que hay que hacer la Biblia nos cuenta la historia de esas diez vírgenes que iban a encontrarse con el esposo que venía a casarse ellas vienen como dama de compañía a presentarse y dice que la mitad de ellas empezó a quedarse sin aceite sin fuego sin luz sin calor las lámparas se oscurecieron la mitad de esas lámparas las lámparas de esa mitad de mujeres se oscurecieron dejaron dejaron de brillar se enfriaron se apagaron entonces le dijeron a los que a las que tenían encendido el fuego le dijeron ora por mí yo me quedo en casa ora por mí hasta que yo vuelva al servicio a Dios yo voy a parar con todo esto no quiero pero las prudentes respondieron para que no nos falte a nosotras y a vosotras vayan más bien a los que venden y compren pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta wow yo no sé si se acuerdan la representación que hicimos acá de ese día algunos que tienen algunos años acá se acuerdan porque fue un quebrantamiento tremendo acá en una plataforma se puso así una puerta acá y las las que cabeceaban y dormían y las que se le apagó las lámparas y en un momento aparece el novio y abre la puerta y entran y todo luces y el humo que pusieron acá y hoy por ahí plunzo en el portazo y las otras diez llegan y cuando ven eso empiezan de acuerdo a lo que estaba al libreto empiezan oh cerró la puerta cerró pues ábrenos ábrenos y empezaron a subir por la escalera pero mientras subían se les iba revelando lo que significaba gritar con la puerta cerrada y que ya no tengas más oportunidad y empezaron a gritar y dije que buenas actrices que son una de ellas era mi suegra que estaba ahí que buenas actrices que son y después más y más y llegaron y golpeaban y gritaban contra la puerta y lagrimeaban dejaron así el charco de lágrimas en el piso obviamente cuando estaban llegando nos dimos cuenta que Dios les había traído una revelación y esa revelación cayó sobre todos los que estábamos aquí empezamos a gritar señor no nos deje con la puerta cerrada después vinieron las otras diciendo señor ábrenos más él respondió de cierto que no las conozco no oraban no tenían comunión con él y sabes como termina la enseñanza de Jesús cuando dijo eso velen entonces velen porque no saben el día y la hora en que el señor va a venir todo lo que está pasando está mostrando que el señor viene pronto no es tiempo de dormir es tiempo de es tiempo de velar ¿y qué es velar? velar es estar atento velar es estar listos velar es no perderse nada de lo que está pasando en lugar de dormir aunque algunos tengan sueño es velar en la oración cuando dice Colosenses 4 perseverar en la oración velando en ella con acción de gracias nuestra oración tiene que ser oración velando mirando entendiendo lo que está pasando alrededor Mateo 24 dice por lo tanto también ustedes estén preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? mira como ¿qué es lo que Dios espera cuando él venga? ¿quién es? va a venir el señor en cualquier momento ¿quién de ustedes es el siervo fiel y prudente al cual puso el señor sobre su casa para que les dé alimento a las personas a tiempo bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle así en el otro evangelio dice lo halle velando el señor quiere encontrar a sus siervos velando activados ¿y qué más dice? de cierto de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá los dormilones quieren grandes cosas pero son los que están velando se le nota en la cara al que está velando se le nota en la actitud se le nota en las planillas de las células se le nota en lo que te cuenta el que no está velando te llora en el teléfono y en los mensajes el que está velando te cuenta testimonios te cuenta lo que Dios le dijo te cuenta como el aceite está bajando por las puertas de su casa cuando está orando te cuenta como Dios le está poniendo visiones para lo que viene está preparando nuevos proyectos está mirando adelante está encendido si el Señor viniera en este momento agarraría unos cuantos que perdieron el fuego y no están velando feliz bienaventurado aquel que cuando su Señor venga lo encuentre velando como Dios le mandó pero si aquel siervo malo dijera en su corazón mi Señor tarda en venir hay tiempo y comienza a golpear a sus consiervos y a comer y beber con los borrachos o sea a distanciarse de los cristianos y a desenfrenarse vendrá el Señor de aquel siervo el día en que este no espera y a la hora que no sabe huye se puede perder y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el crujir de dientes otro otro aspecto del mismo del mismo tema es cuando en Lucas 12 dice estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas Jesús dice Lucas 12 35 estén ceñidos vuestros lomos o sea estén vestidos ay pastor yo no estoy acá en bikini no estén vestidos de lo espiritual rueguen que cuando el Señor venga los halle vestidos y no desnudos vestidos de pasión vestidos de primer amor vestidos de la gloria de Dios vestidos con el manto de la unción estén ceñidos vuestros lomos o sea vestidos y vuestras lámparas encendidas y ustedes sean semejantes a los hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los halle velando de cierto os digo que se vestirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles sobre todo sus bienes les pondrá dice amados estos son tiempos en donde hay movimientos espirituales fuertes no podemos dormir nos tenemos que estar velando calzados con la armadura de Dios y como nos vestimos la armadura de Dios orando en todo tiempo sabe lo que dice Efesios 6 hace esto 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 y toma del yermo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios como orando en todo tiempo con toda oración y súplica del Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por la iglesia que es velar es permanecer despierta durante las horas en que se suele dormir estoy leyendo el diccionario de español velar es cuidar o preocuparse por una persona o por uno mismo velar es cuidar de un enfermo en términos militares velar es hacer que una persona esté de sentinela durante la noche velar es estar atento son todas las versiones voy a cerrarles con el texto de Apocalipsis que dice he aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza si estamos despojados de la gracia de Dios todo lo que hicimos y lo que fue nuestro pasado y aquellas cosas que Dios cambió quedan expuestos Dios los perdonó claro que si pero quien soy yo se cubre por el amor de Dios la Biblia dice el amor cubrirá multitud de pecados ¿saben? Dios me habló con una palabra fuerte esta mañana despertad a los valientes despertad a los valientes y llámenlos para la iglesia yo creo que este tiempo se va a manifestar el remanente que vela se va a manifestar los que no estaban tibios o jugando aquellos que dicen Señor esto viene en serio y el mundo necesita una voz y yo seré parte de esa voz el mundo necesita dirección yo seré parte de esa dirección el mundo se hunde en la desesperanza pero yo me paro en la roca y voy a sostener a los que me rodean para que no caigan en la desesperanza no me voy a enfriar no me voy a hundir en el temor no voy a apagarme como tantos se están apagando Señor aunque todo se venga abajo yo voy a estar allí y aunque todo se derrumbe yo voy a estar parado y si el diablo me voltea por alguna cosa de entre los escombros voy a salir y me voy a parar de nuevo Señor en este tiempo de oscuridad Dios está preguntando ¿cuento con alguien? ¿puedo contar con alguien que diga yo no me voy a dormir no me voy a quedar no me voy a apagar yo me voy a levantar con todas las fuerzas de mi corazón y yo voy a encenderme en fuego voy a ser más cristiano que antes de la pandemia voy a ser más siervo que antes de la pandemia voy a ser más predicador que antes de la pandemia voy a ser alguien que confronta la oscuridad aunque el mundo esté encerrado en el nombre de Jesucristo de Nazaret Señor quiero que mire para acá Dios mío aquí está la iglesia aquí están los hijos de Dios no importa lo que pase alrededor me voy a parar y me voy a plantar este es el tiempo en que no me voy a adormilar habrá tiempo para descansar este es el tiempo para ponerle fuego a todo lo que haga en el nombre de Jesucristo de Nazaret Aleluya hagamos pacto con Dios ahora hagamos un pacto hagamos un pacto vamos a hacer en dos partes una yo lo guío y después usted le completa su parte personal declare en su casa todos los obreros que están enviando esto por internet declárenlo en su casa Señor Jesucristo tierra fuerte tiene que poner hasta cara fea como lo dice Señor Jesucristo el mundo está en oscuridad la pandemia está sacudiendo el mundo yo declaro que estoy parado en la roca y esta situación será mi oportunidad de mostrarte que te sigo amando de mostrarte mi fidelidad y mi carácter Señor Jesús estoy encendido si al decir esto alguno allá en la casa o acá sintió que estaba medio encendido dígale conmigo gracias por esta nueva oportunidad gracias por hablarme antes que vengas hoy decido no seré un adormilado no seré un dormido no seré un tibio ni un apagado en este tiempo me voy a encender más que nunca lo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret yo declaro que voy a ser la luz voy a ser el ancla para muchas personas a mi alrededor para que no se hundan voy a mostrar tu gloria voy a mostrar tu luz voy a orar como nunca antes voy a predicar como nunca antes voy a servir como nunca antes no importa que hueco aparezca ahí voy a estar Señor Jesús mírame a mí decimos eme aquí en este tiempo en plena pandemia en plena cuarentena aquí está un siervo de Dios aquí hay un siervo de Dios pase lo que pase y cueste lo que cueste aquí hay un siervo de Dios lo declaro en el nombre de Jesús amén haga un pacto personal con Dios ahora con la boca dígale algo complete el pacto con lo que Dios le está hablando si esto le habló a su espíritu usted va a tener varias cosas para decirle dígale 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 en el nombre de Jesucristo yo declaro ahora señores el fuego de la nueva oportunidad está cayendo sobre cada uno ahora el fuego de una nueva pasión el fuego del primer amor el fuego del llamado el fuego de la unción para servirle con poder sobrenatural el fuego que abre nuestros ojos para ver el mundo espiritual y los planes y los sueños de Dios el fuego que agarra nuestra alma dormida y la despierta en entusiasmo diciendo Señor estos son los momentos más tremendos para ver tu gloria no me voy a apagar no me voy a dormir reciba fuego este fuego lo está liberando este fuego está echando fuera el espíritu de temor y de esclavitud este fuego te está cambiando por completo reciba 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 la casa reciba la casa el fuego de la nueva oportunidad de Dios te estoy encendiendo para que me sirvas te estoy llamando de nuevo para confirmar mi llamado fuego 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 en el nombre de Jesucristo de Nazaret en el nombre de Jesucristo de Nazaret aleluya dígale conmigo Jesús seme aquí padre te doy gracias porque estás ahí no estás asustado no estás con barbijo no estás mirando cuando sale una vacuna o no todas las cosas están en tus manos y el todopoderoso está conmigo y si eres con nosotros quien contra nosotros lo declaro en el nombre de Jesús amén amén y amén